vas a volver a decir por algo yo me fui de cuba por algo yo me fui de cuba decir es lo mismo claro si lo que pasa es que ya te olvidaste aquello tu vas ahora de vacaciones no se te fue la luz fuiste con billetes coño que vine de cuba no se partice a día pero vivir allá meterte otra vez en el mecanismo por alguna razón y te vas a volver a pasar te vas a volver a pasar o cuide de eso que te vas a volver a pasar tu vas a decir lo voy a echar otra vez claro bueno un saludo a la gente que está llegando a esta transmisión de el vikingo y euro light gracias por estar ahí por conectarse por seguir nuestra transmisión hoy el vikingo no está dicen que sigue en sevilla y como dice el verso el que fue a sevilla perdió la silla gracias a en esto gracias a yovania costa gracias a daniel palacio gracias a toda la gente buena que se va sumando en esta transmisión de facebook light hoy tenemos varios temas para estar comentando varios temas muy interesantes y sobre todo hablar de los proteros cubanos que se están repatriando esa es la noticia que está haciendo hora en cuba en estos momentos den lechera esta transmisión de la transmisión díganselo a sus amigos que estamos aquí vamos a estar hablando un ratico ahorita nos vamos para el estadio porque hay juego de pelota ayer perdieron los martes también vamos a estar hablando comenzó la temporada de grandes ligas 15 cubanos vieron acción alejandro cantón y usted días gracias por estar ahí gracias por acompañarme en esta transmisión señores yo creo que vamos a comenzar hablando del tema de los cubanos que están jugando o quieren jugar en series nacionales cantón no necesito ayuda gracias yusef gracias ibrahim gracias todos por estar aquí apoyándome la noticia del día es que ayer yunek y betancur más conocido como riquin billy para todos sus amigos para todos los que siguen su carrera estuvo jugando en la final de la provincial de villaclara estuvo jugando en la final de la provincial de santa clara con el equipo santa clara salió a jugar de debatidor designado consumió tres turnos y leíamos en la prensa cubana que ya completó su proceso de repatriación su proceso de repatriación para poder jugar en serie nacional esto es un tema polémico en parte es un tema polémico en parte porque uno dice bueno aquí regresa un prototero como riquin billy que tiene ya 37 años yo creo que hay dos cosas primero porque riquin billy va a tirar sus últimos golpes en la serie nacional y quiere retirarse delante del público que lo vio crecer y nacer y eso es un tema bastante valioso gracias yusef gracias a alexis barcelay por estar ahí hay un imili barranino gracias a todo lo que está llegando a esta transmisión de facebook light tiene 37 años y un esquí betancur y quiere hacerlo que retirarse delante del público que lo vio crecer y nacer eso por un lado pero lo otro yo creo que a los 37 años y un esquí betancur todavía sigue siendo un pelotero bastante importante en el sentido de que cuando él jugó en los últimos dos años que él jugó con las águilas de mexicali él fue estuvo entre los cinco mejores bateadores de la liga mexicana piense en eso entre los cinco mejores bateadores de la liga mexicana con los águilas de mexicali estuvo en la serie del caribe con los venados de amazatlán después volvió a estar en serie del caribe es un pelotero que todavía con la edad que tiene es importante dice daniel palacio es un gran amigo que cumple años recientemente su regreso tiene que ver más con el cierre de su ciclo que con lograr un contrato y es cierto hermano es cierto que ya la carrera útil en la pelota importante digamos que puede haber pasado para un esquí betancur y un esquí betancur estuvo nueve temporadas en grandes ligas tuvo más de mil juegos en grandes ligas debutó en el 2015 con los marineros de searon después pasó a cansa city después estuvo en japón jugó con los toros de tijuana jugó con mexicali con los venados de amazatlán ha tenido mucha mucha carrera dilatada este cubano y por supuesto yo creo que ya está llegando al final de lo que puede dar un esquí betancur la pregunta para betancur que es un hombre que se retira posiblemente en uno un par de años es cuando pase la novedad y cuando hablo de un esquí betancur cuando hablo de un esquí betancur hablo por ejemplo de los casos también de leslie anderson otro que tiene 37 años o 36 años que está regularizando su proceso para jugar con camagüey hablo de risbela rueda ruena que ya confirmaron que está en el proceso de repatriación para jugar con matanzas cuando pase la novedad de vestir el uniforme cuando más pueden estar estos proteros realmente aportando a esas provincias cuando pase la novedad del primer aplauso del público que es importante eso yo lo reconozco van a seguir estos proteros con el sistema de vida de la serie nacional cubana montados en jayutón atravesando el país de un lado a otro teniendo que estar sometidos a una disciplina porque hay una disciplina en ser nacionales cuando pueden aguantar estos proteros que ya se acostumbraron a otro tipo de béisbol a otro tipo de organización a otro tipo de vida en cuba es interesante y gracias a mira quién se ha conectado eduardo martel que está en sevilla y perdió la silla es muy interesante es muy bonito no es el mismo caso no es el caso de rick in billy al caso de un protero joven que trató de hacer las cosas y no quiero poner nombre trató de hacer las cosas en dominicana en méxico en panamá y no le salieron bien las cosas no le salieron bien las cosas yo entiendo que si tú estás en dominicana tirado sin hacer nada sin un contrato sin forma de ganarte la vida tú puedas pensar en ver a cuba y jugar pelotas en ser nacional lo han hecho ya de hecho alrededor de treinta y tantos peloteros cubanos y se espera que esa cifra pueda duplicarse se espera que 30 40 hasta 50 o 60 peloteros cubanos que están desperdigados por el mundo regresen a la isla a jugar serie nacional yo entiendo que para un muchacho que no tiene mucho que elegir fuera que no tiene nada que hacer fuera que el talento por la razón que sea no le alcanzó para que los escalos dieron un contrato y ojo no siempre se trata de que el talento no te dio se trata que a veces caíste en malos manos en malos en manos de personas que te embarcaron en manos de personas que no te representaron bien en manos de personas que no te buscaron el mejor de los contratos o que no te prepararon a propósito para hacer el mejor showcase que tenía que hacer todo esto influye para un pelotero cubano que no llegó a grandes ligas son muchos los casos que llegaron a dominicana y se perdieron por el motivo que sea se perdieron no llegaron no dieron la talla estos proteros que todavía tienen 28 27 26 años y están regresando yo entiendo por qué están regresando otros hubieran dicho hoy me voy a trabajar es un tipo y me voy a hacer un hombre libre eso es otra consideración pero yo entiendo que muchos quieran volver a jugar pelotas a ver qué es lo que puede pasar con ellos a ver si aunque sea pueden hacer el equipo de cuba gracias a su daniel gracias a filipo ferretti gracias a iraín morales a tec william morales gracias por estar acompañándome en esta esta transmisión de facebook light de aquí desde el real café recuerden que esta noche en el real café va a estar el maestro pero luis ferrer a las seis hay flamenco hay flamenco un flamenco espectacular y después por la noche el maestro pero luis ferrer una noche inolvidable de música y mañana más música así que venga para acá para el real café yo espero que en algún momento me traigan las croquetas porque aunque el vikingo no esté aunque el vikingo no esté que me traigan las croquetas bueno seguimos hablando del tema seguimos hablando del tema y es un tema muy interesante que tiene mucha tela por donde cortar yo creo que la próxima ser nacional va a ser muy interesante si regresan todos estos proteros que están en proceso de volver si regresan figuras como leslie anderson en camagüey si regresa una figura como erizbella ruébarrena que por cierto me sorprende esto es un tema que habría que investigar porque a ruébarrena no va a jugar con cien juegos cien fuegos es el equipo donde brillar a él junto con puito abreu junto con yaciel puy y lo que me cuentan o lo que se ha confirmado porque lo confirmó el propio manager de matanza armando ferrer es que va a estar jugando con matanzas erizbella ruébarrena estaría terminando su proceso de repatriación hermano mío me haga y cuando se repatrie pues entonces va estaría jugando erizbella ruébarrena con matanzas el equipo lo quiere hay que ver si las autoridades finalmente le dan el puesto bueno pero creo que la lo quiere cuba dice daniel palacio a ruébarrena llevó sus millones a cuba compró casa y una línea de camiones en matanzas para jugar en ser nacional significa buscar un contrato con el caribe no en grandes ligas muy interesante eso daniel palacio no así que tiene todos sus millones en cuba compró casa y una línea de camiones de matanza un empresario entonces erizbella ruébarrena y que bueno la pregunta es la siguiente esto es un regreso a largo plazo o es simplemente una novedad es simplemente algo una nueva una moda que va a pasar una vez que vuelvo y repito tengan que acostumbrarse a la vida en cuba y sobre todo los que tienen millones lo que tienen buen dinero hay ciertas cosas que yo no yo no no me gusta ya de cuba yo no yo no aceptaría un speech político ni nada de eso y creo que hay cosas que son bien complicadas cuando te llaman al partido o al gobierno o lo que sea pero tampoco soy nadie para ponerme a criticar el deseo de un pelotero de volver el deseo de un pelotero de querer jugar para su público cada cual toma las decisiones que quiere gracias carlos gonzález gracias javier solís gracias a todos los que están llegando a esta transmisión de facebook light desde aquí desde el café recuerden esta noche el maestro pero lee ferrer va a estar dando una clase inolvidable de música miami hace falta noches como esta de pero lee ferrer un saludo al vikingo está viendo este celular desde allá desde sevilla un saludo para ricardo milanes y toda la gente que sigue llegando bueno esto que está pasando con los peloteros cubanos regresa ricky billy va a jugar dios mediante con santa clara regresa el leslie anderson va a jugar dios mediante con camagüey regresa erizuela rueda ruena va a jugar con matanzas ya también está regresando y hoy lancer se va a jugar con guantánamo leri jahilera en fin son más de 40 los peloteros que por un motivo u otro están regresando a la isla para jugar en series nacionales bueno hablemos un poquito de grandes ligas ayer comenzó la temporada de grandes ligas y por cierto comenzó muy mal en miami dice perdón dice pero antonio hernández vázquez hace falta que sigan llegando peloteros a cuba de esa calidad para que suba un poco el nivel porque la verdad ya no se puede ni ver bueno yo sí creo antes de empezar ya al tema del día sí creo que la llegada de hombres como ricky billy la llegada de hombres como arroba ruena la llegada de hombres como el mismo anderson va a beneficiar mucho el espectáculo en cuba para no olviden esto no olviden que siguen saliendo los peloteros de 15 16 auto 15 16 17 años siguen saliendo y siguen llegando a dominicana a méxico y a otros países son estos peloteros los que mañana darán o no la talla serán firmados o no serán firmados o serán firmados por ejemplo como el caso de hacerse que fue firmado por boston pero el año fue dejado libre y se ha decidido regresar a cuba porque no es fácil señores la gente piensa que jugar en las ligas es cosa de coser y cantar y no es nada fácil ya el tema de jugar en doble hay en triple a es un éxito y no es una derrota hay tantos y tantos pero todos los buenos que se quedan en las menores y no es que sean regreso ahí estamos hablando eso estás contento hablando con un hombre de las villas contento por el regreso de ricky billy al equipo de santa clara un abrazo para divac cruz medero y back no dejes de ver a ryan garcía peleando este fin de semana un fenómeno de chamaquito este el rey en garcía sobre todo en redes sociales hablemos entonces un poquito de el tema de grandes ligas ayer alinearon 15 cubanos en el opening de grandes ligas 15 cubanos que estuvieron jugando son 18 en total creo que vamos a ver cuántos más pueden subir este año creo que boston que los santos tienen varios otros cubanos que pueden dar la campanada pero de todos ellos el que más se destacó fue candelita iglesias que metió dos imparables en tres turnos impulsó una carrera y anotó otra carrera candelita iglesias que bueno por candelita porque llegó como invitado al campo de entrenamiento y se ganó el puesto se ganó el puesto claro está hay que decirlo así porque el estelar escura genet se lesionó y va a estar lesionado va a estar como fuera entre 6 y 8 semanas escura genet pero muy bien por candelita por haber aprovechado este momento y haberse apoderado del puesto de titular del equipo de los rojos de cincinnati ahí también está yaciel puit en los rojos de cincinnati lo veremos cuando venga aquí a miami yulek yurril metió un imparable pero la noticia que sorprendió un día antes un día antes y abrazo para mando uís para javier solís para y fray morales dice morales lo más importante de rick in billy es que es muy querido en villaclara que bueno me alegro mucho de verdad que sí el tema es que kendry morales señores kendry morales que tiene 36 años súper veterano y el cubano en este momento con más series nacionales de los que están actuando tiene 13 series nacionales morales fue cambiado de última hora del equipo de toronto a los atléticos de oakland los atléticos de oakland comenzaron la temporada en tokio contra los marineros de seattle pero los atléticos sufrieron la baja de olsen el primera base titular de ellos se lesionó un hueso en la mano el tema es que oakland hace un cambio urgente envía a un jugador de liga menor e envía dinero internacional que cada día coge más el tema el tema del dinero internacional a cambio de kendry morales y a kendry morales se le está pidiendo también que juegue la primera base tome en cuenta esto que es y morales en los últimos tres años creo que supera son 21 22 juegos lo que tiene en primera base ya quedaron atrás pero me atrás los tiempos en que kendry era un primera base con toda la ley y jugaba con los angelinos de anaheim en aquel momento después que tuvo aquella lesión famosa ya comenzó a ser un bateador designado en toda la regla jugaba esporádicamente pero nunca de forma constante en la inicial por eso que entre morales ahora tiene un reto y es el reto de defender la inicial hasta que se recupere olsen el tema es que o can tiene un bateador designado establecido en davis y va a ser muy interesante lo que suceda una vez que regrese olsen que es lo que va a pasar entonces con que el de morales que el de morales está cumpliendo el último año de su contrato de tres temporadas él firmó este contrato en noviembre del 2016 con toronto y el año pasado tuvo una temporada bastante interesante llegaron llegaron para que sepan que estamos en el real café que no es mentira mira mira aquí mira qué bonitas están después vamos a ir comiendo poco a poco más que era una por favor no se preocupaba el tema que aquí en dismorales en los últimos tres años ha jugado veinte o treinta juegos en la inicial no más que eso y ahora va a tener que hacerlo con el equipo de los atléticos de oakland como te decía el año pasado que entre morales tuvo una temporada irregular porque comenzó muy mal tuvo dos temporadas fueron dos mitades comenzó muy mal que en dismorales jugando con este equipo de toronto por un problema de visión por un problema que los espacios vuelos no se adaptaban después le cambiaron los espacios vuelos para lentes después le quitaron todo y le volvieron a poner el espacios vuelos hasta que no volvió a sentirse cómodo con la visión que en dismorales no comenzó a batear como siempre acostumbra y terminó batiendo con 21 cuadrangulares para el equipo de los azulejos de toronto yo sé que esto es un duro golpe para figuras que van creciendo en el equipo de toronto por ejemplo para la luz de hurriel júnior que siempre dicen que kendis morales es su mentor para bladimir guerrero júnior imagínense que bladimir guerrero padre hall de la fama le dijo a su hijo si tú quieres triunfar en grandes ligas haz lo que hace que en dismorales qué clase de elogio ese que un hombre como la de mil guerrero le diga a su hijo que se fije en lo que hace kendris morales para triunfar en grandes ligas y señores gracias siguen llegando por este fernández alejandro puerto eric sanabria gracias a todos por estar ahí con nosotros vamos a seguir hablando un poquito más de pelota de grandes ligas también ayer vimos a otros cubanos vimos a pito abreu vino vimos a yaciel puit yo creo que todos los cubanos y ya sabemos que pito abreu cuando está saludable tiene números respetabilísimos ya sabemos que julie quigurriel no tiene nada que demostrar que lo ha hecho todo bien con los campeones de hace un par de años los astros de houston pero yo creo que este año el que va a explotar de verdad ella sí el puit ella sí el puit porque está en años de contrato porque yo creo que el cambio del equipo de los doyers a los rojos le va a hacer bien un cambio de ambiente donde que tal vez pueda jugar más seguido recordemos que el equipo de los doyers está demasiado influido por la sabermetría y no estoy hablando de hacer puits de años atrás que tenía altas y bajas no estoy hablando de hacer puits que en algún momento deslumbró y después fue enviado a los menores por problemas de actitud no estoy hablando de este yaciel puits que hemos visto en los últimos dos años que es un yaciel puits más calmado más centrado en el juego es un yaciel puits que realmente está haciendo las cosas como hace un prototero profesional y creo que porque ha hablado con él que finalmente yaciel puits está entendiendo el significado profundo de la palabra profesional y el significado de lo que entraña para él tener un año bueno porque está buscando un contrato que garantice ya él ganó una buena plata pero está buscando ahora un contrato que garantice el futuro de esta generación y de sus nietos y esto es lo que puede alcanzar porque creo que en ese estadio de cincinnati va a meter unos cuantos cuadrangulares y creo que se puede echar al público en el bolsillo porque lo hemos visto en la primavera fue el que se echó al público en el bolsillo aquí hay hombres importantes aquí está eugenio suárez el venezolano que lo hace muy bien aquí estaba yo y voto que ha sido mvp de la liga nacional y que el año pasado terminó de segundo en la votación por detrás de cristian jelich pero creo que en términos de carisma en términos de lo que puede lograr el techo de yaciel puits es enorme 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 dice jose pérez no creo que perdió todas sus oportunidades en los doyers yo creo que él cometió errores errores de crecimiento jose creo que al final levantó muchísimo su posición pero creo que si tú miras lo que hace la plantilla lo que hace la oficina central de los doyers es la sabermetría a pulso como cambian los peloteros como cambian line up como cambian los lanzadores es a veces una locura como trabaja un manager como de roberts que a veces en la sétima entrada ya cambió a todos sus jugadores de posición que es una locura lo que hace a veces de roberts que por cierto lo han extendido tres temporadas más y es como tú lo mire llevó el equipo dos veces a la serie mundial pero con el talento que tenía de roberts nunca pudo ganar la serie mundial y ahí me parece que de roberts mi opinión es una marioneta de la oficina central es una marioneta que le dicen aquí está el line up juega con esto y él no puede hacer nada y él no puede hacer absolutamente nada y creo que pues también se pierde un poco en todo esto tal vez fui ahora en los rojos de cincinnati con este nuevo comienzo y sabiendo que tiene que hacerlo bien de todas 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 va a tener un break up año como se dice en inglés un break up va a tener un año espectacular dice arnaldo jiménez saludos de cincinnati el sábado voy al juego espero ver a puit jugar ese día mira lo está diciendo al nato jiménez hay mucha gente que lo está viendo así dice alejandro puerto se volvió a reunir con más que sin duda alguna el tema hablando de otros temas el tema por ejemplo ya de ronet castillo hemos hablado porque no está jugando ronet castillo el tema del dinero el tema de llamar y tomás que mucha gente me pregunta qué ha pasado con llamar y tomás bueno tema complicado porque ciertamente llamar y tomás y hemos leído varios trabajos sobre esto llamar y tomás tiene problemas en su swing sin duda alguna llamar y tomás tiene agujeros en su swing sin duda alguna que se poncha bastante sin duda alguna pero tú me vas a decir a mí que no hay en cada equipo un pelotero un pelotero que hacer que llamar y tomás no pueda jugar en ese equipo vamos a ver por ejemplo el caso de los marlins en los jardines de los marlins no puede jugar llamar y tomás en los jardines de los marlins yo y ojalá que sea un fenómeno hay un muchacho que se llama russell herrera russell herrera este muchacho llegó a última hora nadie ni lo conocía a nadie y batió 198 en el sprint training escuchan bien russell herrera aprendan a hacer este nombre cuando vayan mañana al estadio cuando vaya esta noche batió 198 en la primavera que hace el muchacho allí no me puede ser a mí que el marito más puede jugar por encima de este muchacho en miami que puede jugar por encima de un veterano como kurtis raneson que bajó a poco en miami tú no me vas a decir a mí que en la mayoría de los equipos hay un pelotero y hay 11 tipos de reconstrucción 11 equipos en reconstrucción que no puede jugar jazmán y tomás ni en los jardines ni en primera base por mucho que se ponce por mucho que haga más las cosas por mucho que tenga problemas y sabermetría me puedes decir lo que tú quieras pero un hombre que hace tres años pegó 31 cuadrangulares aunque se ponche tiene que jugar tiene que jugar pero el equipo de arizona ha entendido algo diferente el equipo de arizona ha entendido que no merece la pena y al igual castillo al igual castillo creo que llamar y tomás y quiero equivocarme quiero equivocarme por completo no va a jugar más con arizona mientras dure ese contrato por un problema también de dinero porque no quieren que los 11 millones maestro está en su casa está en su casa no quieren no quieren que el dinero de asmán y tomás cuente para lo que es el dinero total del equipo voy a dar unos cuantos mensajes señores tomás tiene que irse sí o sí bueno no es que dependa de irse sí o sí también depende si el equipo lo quiere cambiar si otro equipo ese es lo importante si otro equipo está dispuesto a asumir el resto del contrato de tomás tomás tiene que irse sí o sí ahí no hará más el equipo porque el sprint training es para eso para ganarse el puesto y no lo tomaron en cuenta y ojo estamos hablando de un pelotero que batió 448 en la primavera escuchen bien 448 en la primavera y vuelvo y pongo el promedio de este muchacho russell herrera los marlins 198 como se explica cómo se come yo le pregunté a le preguntaba al gerente general de los marlins a y le decía como este muchacho está aquí y me decía no gusta sencillamente la respuesta esa nos gusta le gusta russell herrera a los marlins que batea 198 y arizona no le gusta tomar aunque bateó 448 son las cosas del mejor que a veces lo entienden señores 70 y tantas personas conectadas gracias por estar con nosotros con nosotros no conmigo porque el bingo sigue en sevilla el que fue a sevilla perdió la silla ya me quedé a la mesa redonda ya ni hoy yo creo que este programa para que el bingo se fue de aquí mira cuánta gente con el taja bueno bueno señores gracias por estar ahí gracias por seguir conmigo sigo leyendo mensajes alejando santo con el castillo puede jugar regular en cualquier equipo menos de voto gracias mi pueblo gracias mi pueblo dinero y no pobrecito pobrecito dinero rodríguez puede jugar en unos cuantos equipos porque no son muchos peloteros que pueden dar 31 cuadrangulares en esta pelota tienes toda la razón del mundo dice alejandro puerto jiren no quiere pagar más salario imagínate que el salario de los marlins está rondando los 70 millones si es una pena el salario de los marlins daniel palacios yo sí creo que la gerencia de arizona lo ha tratado de cambiar pero los otros equipos no han querido hacerse cargo de los 11 millones eso es un buen punto daniel mucho dinero mucho dinero no está jugando romney raga tú crees que musulungo pueda jugar por los marlins como están las cosas todo es posible que venga para tampa aquí hay aquí se va a jugar bueno ahí ahí está el cubano heredia vamos a ver cómo le va heredia con el equipo de tampa bay ahí creo que va a tener chance de jugar bastante gracias a carlos a carlos alex alexander días ayer o mil moreira a ver a ver a ver qué más para seguir hablando ustedes los más no tienes a dineros necesitan reforzarse esta parte para poder luchar bueno dice william perez vialba tomás es un muerto malísimo los jardines en primera william william y eso que eres y eso que eres un experto en béisbol bueno hablemos ahora del tema y les mencioné el tema de mike hill mike hill que es el vicepresidente o presidente de los marlins en el tema de operaciones de béisbol y mucha gente dice bueno mike hill es sobreviviente de jeffrey loria ya ahora presidente de operaciones con direct hitter ayer preguntamos a mike hill oye qué sabes tú de la lista quien me decía que lista la lista de prototos cubanos disponibles porque y vamos a hablar de esto un poquito porque hace unas semanas atrás el presidente de la federación cubana de béisbol ingenio vélez comentó en la habana que en marzo se iba a hacer oficial se iba a publicar o se iba a entregar la primera lista de proteros entre comillas disponibles para firmar con equipos de grandes lías esta es una lista de proteros llamados entre comillas amateurs peloteros que tienen 18 años o menos y que serían puestos a consideración de las grandes lías el hecho de que esta lista de proteros sea sometida a las grandes lías no significa que automáticamente cuba le va a dar el permiso el permiso automático vendría con la segunda lista que supuestamente sería entregada en julio y esta segunda lista ya comprendería a los proteros llamados entre comillas profesionales peloteros que tienen seis o más temporadas en ser nacionales y 25 o más años estos proteros tienen que estar puesto a disposición de los equipos de grandes lías de todas todas sin ningún tipo de cortapisa sin ningún tipo de restricción el tema que estamos terminando hoy estamos a 29 de marzo 29 de marzo y todavía no se ha entregado la lista a grandes lías o si la tiene grandes ligas no lo ha dado a conocer no lo ha dado a conocer porque hemos hablado con varios escados hemos hablado con varios dirigentes y ayer hablamos con un presidente de operaciones de béisbol de una franquicia de las grandes ligas y nos decía así y pueden leer el artículo en el nuevo gerald no sabemos nada todavía no nos han dicho nada todavía estamos esperando la orden de grandes ligas para poder ir a cuba porque es muy bonito anunciar el pacto y yo te entrego una lista pero las cosas no funcionan así las cosas funcionan cuando tú permite que los evaluadores de talento los escados van a cuba o van a las provincias y ven in situ a los proteros y empiezan a tener un reconocimiento de los proteros y empiezan a ir a las provinciales y empiezan a ir a hacer en nacionales y empiezan a hacer trayados individuales porque si tú eres un equipo y tú estás interesado en un jugador tú solamente no vas al trayado abierto por ejemplo la semana pasada tuvimos el trayado abierto de dos proteros que están buscando contrato genier cano deseo de ávila y lorenzo hernández y lazaro hernández de artemisa ellos fueron a ese trayado individual pero ahora sus agentes están promoviendo o programando los show que es es individuales porque con un equipo tiene interés y dice yo voy a sustar dinero por este hombre yo quiero verlo de nuevo por eso es importante que los escados de grandes líneas tengan vía libre para ir a cuba y escautear ojear evaluar el talento porque eso todo se pone en número cuánto corrió de zona primera cuánto corrió las 60 yardas cuánto corrió el diamante la velocidad de salida de la pelota la velocidad del piche todo eso hay que hacer un scouting de varios días eso no es que lo vi una vez y me fui para primera ola eso lleva un proceso y ese proceso todavía no ha comenzado cuando va a comenzar ese proceso cuando es que realmente este pacto se va a poner en pie se va a realmente a tener una fuerza hay personas hay personas que realmente están dudando de que este pacto tenga larga vida al menos mientras sea la administración de donald trump ustedes saben por ejemplo que el senador marco rubio mandó un tweet calificando este pacto de falsa y diciendo que va a ser todo lo posible por repetir esta situación vamos a ver qué pasa con este acuerdo pero lo cierto es que esta lista es la lista chindler o la lista la lista negra o la lista del fbi sabrá dios pero es una lista que en cuba no saben un colega le preguntó a ingenio vélez por la lista de pelotero por los nombres y ingenio vélez respondió que era confidencial confidencial francamente una lista de 15 o 20 muchachos de 18 años porque tiene que ser confidencial yo creo que la apertura es buena todo el mundo sabe béisbol américa hace su ranking mlb pipeline hace su ranking y todos sabemos seis meses antes de que comienza el draft internacional o que comienza el día de la firma quiénes son quién es el número uno que es el número 2 que es el número 3 y no hay problema con eso no hay problema con eso al contrario yo creo que su juego porque si tú eres un muchacho y tienes aspiraciones y ves tu nombre en la lista de los peloteros que pueden ser considerados para jugar en la liga yo creo que yo te da más ánimo para jugar yo creo que eso te da más ánimo para entrenar yo creo que no te da más fuerza para seguir adelante pero si seguimos con estas cosas de que esto es confidencial esto no podemos saberlo esto no podemos darlo a la luz pública eso está mal eso hay que superar ese momento de secretismo tonto y dar a conocer la lista a no ser que grandes ligas le ha pedido que eso puede pasar grandes ligas le ha pedido a cuba silencio ante aquellos de en la lista y se la pasen a los equipos porque los equipos tienen que saber quiénes son los proteros que ellos pueden escautear quiénes son los proteros que ellos pueden ver con tiempo y con calma y esto por lo que hablamos con el gerente general de los males y por lo que hemos hablado con figuras que trabajan en otros equipos todavía no ha pasado a ser una realidad si la tiene grandes ligas grandes ligas todavía no se la ha pasado al resto de los clubes así que este tema de cuba este tema de el acuerdo con grandes ligas hay que tomarlo con pespuntes grises y ver lo que está pasando voy a leer unos cuantos cuantos mensajes de ustedes no hay problema no hay problema ninguno estamos perfectamente bien señores ya para nada que fue a sevilla perdió la silla pero el número de estos los números de mi pueblo que apoya los números que no lo tiene el vikingo señores vamos a ver unos cuantos mensajes nos vamos en cinco minuticos porque el gran maestro recuerde esta noche el gran maestro pedro olí ferrer va a estar aquí en el café dice diner rodríguez a ver alejandro puerto permíteme josé ramón loret que pasa con céspedes rápido céspedes señores ha sido desafortunado usted sabe que en el invierno a céspedes le operaron los dos talones lo operaron los talones y no se sabe qué esperar de céspedes francamente la recuperación ha durado más de la cuenta decía el gerente general de los mecs si céspedes este año nos da de 15 a 20 juegos hay que tirar voladores tirar voladores porque no sabemos todavía a qué atenernos con céspedes que lo operaron primero un talón y después el segundo talón dice alejandro puerto al revés la comisión nacional de béisbol es quien le pidió a la mlb silencio me la juego al 200 por ciento porque no quieren que se enteren los propios peloteros así no se manejan las cosas en cuba el neto santeiro qué posición va a jugar kenny cuando orson viene para atrás en el de hecho está davis de eso lo hablamos en esto va a ser interesante se espera que olsen va a estar fuera entre 6 y 8 semanas y davis que está atrincherado la posición pero tú sabes cómo es el bíjol en el bíjol hay muchas lesiones hay muchas oportunidades así que va a que esperar qué es lo que va a pasar en 6 u 8 semanas por lo menos en los primeros dos meses creo que quien va a tener su puesto asegurado mucho va a depender de lo que puede hacer recuerda le están pidiendo que juegue primera base que defienda la primera base cosa que él hace tiempo no hace y ha dado el dato que los últimos 23 años ha jugado 30 o 20 juegos no más que son inicial qué pasa pregunta también qué va a pasar con señor pérez de los astros bueno si no espera ya debutó el año pasado si no espera está tocando la puerta y creo que en cualquier momento él y al menteros en este muchacho al mentero también ha hecho muy bien las cosas con el equipo de los astros y luego estarían tocando la puerta muy cerca al igual que jordan álvarez primera base hoy en este nombre jordan álvarez primera base es un muchacho con una fuerza tremenda y batea muchísimo ha estado ya en dos juegos de las estrellas del futuro jorge luis pérez pasa por el mancheo bueno si me invitas a comer todo es posible saludos ebro jose luis pérez donde juega el cubano norje luis ruiz están las menores no hizo el equipo todavía qué crees de los yankees y yadier molina bueno yo creo que de molina no se va a ninguna parte de monía se va a artilar como un cardenal los yankees ayer demostraron el poder que tienen los yankees el tema de los yankees es el picheo abridor ojo picheo abridor si el picheo abridor aguanta el bullpen que tienen los yankees no es segundo de nadie si el bullpen de los yankees juega a la altura que se espera de ellos ojo ojo que aquí tienen un chance ayer vimos cómo apalearon a boston pero boston tienen equipazos el problema de boston es el cerrador todavía me cuesta trabajo creer que cry kimber está sin trabajo me cuesta trabajo creer que da la caico está sin trabajo que el mejor cerrador del béisbol esté en su casa sin hacer nada realmente es preocupante un hombre que ha salvado escuchen esto en las últimas cinco temporadas cinco temporadas cry kimber ha salvado mínimo 35 juegos y está en su casa sin hacer nada entonces dice armani guanchi entonces russell herrera gusta hay mi madre y ubrian para triple a eso es una cosa que nos preguntamos como herrera está jugando aquí en este roster cuando brian es un hombre que tiene posiblemente posiblemente el mayor poder de todos en esta organización el hombre con mayor poder es peter obrian y un hombre que sería perfecto porque es un cubano americano que habla mejor español que yo y que muchos ustedes ahora un español perfecto criado una familia cubana en el día a pesar de lo del ryan hubiera sido perfecto para las relaciones del club y quiero que pueda aportar más que herrera pero bueno hay que ver los aviones del equipo que es lo que dicen enrique día y eso que no me invitaste para sustituir al vikingo mi hermano se me olvidó se me olvidó lo siento para la próxima aparte del vikingo no viene más no viene más yadier y cruz que tuvieras los yanquis habla que ellos miguel roja los cubanos te quieren gracias hermano yo creo que más que me quieren a mí es un reflejo al odio al vikingo pero bueno cuando se va matenly hay que ver matenly este es su último año de contrato este es su último año de contrato y no sabemos qué va a pasar con mati cuando termina la temporada lo va a extender que lo respeta mucho pero hay que ver hay que ver qué pasa con matenly cuando termine su contrato si lo extienden o no bueno señores gracias por estar conmigo gracias por estar santiago dons davi hernández lo agradezco muchísimo recuerden esta noche en el real café el maestro perolí ferrer flamenco del bueno para que el vikingo se va a sevilla si aquí tenemos un flamenco del bueno los quiero mucho y recuerden aquí volveremos los martes y los viernes aquí estaremos en el real café siempre que ustedes nos permitan para llevar los últimos de el mundo de los deportes gracias los quiero mucho y aquí está lo más grande con lo más grande gracias